La Iglesia de Jesucristo 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 Por tu amor Loco estuve porque un día Loco estuve por tu amor Antes tú no me querías Y ahora no te quiero yo La Iglesia de Jesucristo Lo devoran Y al lobo cuando está herido Sus hermanos lo devoran Y al hombre que se ha caído Su amigo lo abandonado Vaya mundo querido Vaya mundo querido que nací yo Oh 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 Gracias.